En América del Sur Me lleva todo el orgullo de mi raza Gente valiente, la inmoyo ya iba de este país hispano guaraní Paraguay se llama como el alborrió Que lo cruza como flecha de norte a sur En tus aguas lleva al mundo un fuerte grito Diciendo al mundo y al infinito Que estamos latiendo aquí en el sur Paraguay mi tierra hermosa y soberana De cielo azul, noches estrelladas Libre como el pájaro campana Paraguay en mi garganta un solo canto Yo te venero patria querida Y así con él tus males espanto Ya no creas que ni por tuyo te ame mi tierra Solo falta prender el fuego y la pasión Hay gente que aún parece adormecida Por tanto miedo, tanta injusticia Y que nos vuelven en un sopor Ya no miremos el espejo del pasado El futuro nos promete esperanza y fe Levanta la frente mi pueblo paraguayo Así podemos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer Paraguay mi tierra hermosa y soberana Paraguay mi tierra hermosa y soberana De cielo azul, noches estrelladas Libre como el pájaro campana Paraguay en mi garganta un solo canto Yo te venero patria querida Y así con él tus males espanto Paraguay mi tierra hermosa y soberana De cielo azul, noches estrelladas Libre como el pájaro campana Paraguay en mi garganta un solo canto Yo te venero patria querida Y así con él tus males espanto Paraguay mi Paraguay Un solo canto